Soy un hijo de la tierra pero nacido en la ciudad Pobla Obrera fue la partera de mi identidad De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro Despertando el kimun que llevo dentro Recuperando el feyentún, lo profundo desde mi pueblo Sacándome esta cristiandad Comunicando en comunión como lo hace mi comunidad Mapuche en el mulepan, guarriameo Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el queo queo ¿Quién toca a mi ñuque? También me toca a mí En Guamapuputa vuelve ñaloreno con chalí Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti Tiento desde el sur, en mi piuque, vuelve a rugir Lo han que humillanado, no nos han dominado Mapuche está en shit, we shot to gain Dain kimun meo, hemos recuperado Quinewaín, puche, we trap a in Lo han que humillanado, no nos han dominado Mapuche está en shit, we shot to gain Dain kimun meo, hemos recuperado Quinewaín, puche, we trap a in Aplausos 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 Aplausos